Nación Marginada es un documental que invita a la reflexión de liderazgo en Colombia. Nuestro país no son solo las ciudades principales, sino hay mucho terreno más por conocer y personas también por conocer. Esperamos que cada televidente y cada persona que vea Nación Marginada se lleve consigo una sensación de esperanza, una sensación de conciencia, que también se lleve la comprensión de que hay gente que está luchando pese a la adversidad por una vida digna. Yo creo que Nación Marginada es un proyecto necesario que todos los colombianos deberían ver y quiero retomar la frase de aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Me parece que es la frase que mejor describe la necesidad de este proyecto. Hoy en día uno de los problemas más grandes de la violencia en Colombia es el asesinato de líderes sociales pero es muy triste saber que este problema lleva más de 30 años vigente y que no es algo nuevo y no es algo que haya mejorado. Hemos estado de pronto ignorando esto desde hace mucho tiempo y que es momento de demostrarlo, de saberlo y de ojalá empezar a cambiarlo. Y por eso queremos que Nación Marginada fomente el diálogo y haga que la gente se apropie de su país y que los que no son colombianos entiendan la realidad de nuestro país. Queremos que este sea un espacio en el que la gente pueda expresar su opinión sin sentir la necesidad de atacar a nadie por su orientación política, contexto socioeconómico, por la familia de la que vienen, ni ningún otro juicio de valor. Creo que Colombia sí puede salir adelante y para eso necesitamos aprender a dialogar. Bueno y muchas otras cosas más. El proceso de paz es complejísimo y no pretendo resumirlo en una frase pero creo que un buen primer paso es ese, aprender a dialogar. Creo que para la transformación y la construcción de la paz es vital la presencia del Estado. Una presencia del Estado justo, una presencia del Estado digna, una presencia del Estado que le muestre a la gente todas las oportunidades de ser. Darle poder al campesinado, darle las oportunidades al agro. Eso es lo que va a hacer que la gente se sienta digna. También mostrar y hacer ejercicios culturales, mostrar que la cultura nos puede unir como sociedad, la cultura puede armonizar la sociedad. Entonces son factores vitales para la construcción de un nuevo país. Los invito a que sigan este proyecto documental si les gusta el mensaje y quieren conocer más. En YouTube es donde vamos a subir el documental, así que suscríbanse si quieren estar al tanto. También pueden seguirnos en Facebook y en Instagram. Abajo están todos los links. Y ya, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!